En torno a las distintas personas reciben este día de la enfermería en umbrales la segunda dosis de la vacuna anticovid, concretamente del laboratorio de Pfizer. En esta ocasión les llegaba el turno a los nacidos entre 1942 y 1951 y que el pasado 29 de abril recibieron el primer pase de la vacuna. Este era un día, por tanto, especial para las enfermeras de la zona básica de salud del umbrales, una fecha que conmemoraban con un minuto de silencio, llegada a las 12 del mediodía, en recuerdo de todos los sanitarios fallecidos durante la pandemia, pero en especial de uno de sus compañeros, que perdía la vida en un accidente el pasado mes de septiembre en el ejercicio de sus funciones como enfermero. El desarrollo de la mañana discurría con normalidad, con cierta aglomeración de personas en el inicio, como consecuencia principalmente de la llegada con demasiada antelación de los distintos turnos de vacunación, que comenzaba sobre las 11 de la mañana con los nacidos en 1942. Así, hasta llegar a las 2 de la tarde con los nacidos en 1947. Para la tarde quedarían cuatro turnos para los nacidos entre 1948 y 1951. Como días anteriores, el excelente trabajo del equipo sanitario y la colaboración de los bomberos del umbrales hizo que la jornada de vacunación se desarrollara de forma satisfactoria y sin mayores incidentes que un ligero retraso en el inicio como consecuencia del trabajoso proceso que requiere la preparación de las dosis de Pfizer. De este modo, los vecinos de los municipios de Aigal de los Aceiteros, Baño Várez, Vermellar, Cerralbo, La Frejeneda, Fuentiliante, Hinojosa de Duero, Lumbrales, Olmedo de Camaces, La Redonda, San Felices de los Gallegos y Sobradillo, dan un nuevo paso para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño y que permitirá recuperar parte de la normalidad perdida por la pandemia. Gracias por ver el video.